Ya estamos de regreso en Florencio Varela, en el Polideportivo La Patriada, para el último periodo. Tendrá que jugar San Lorenzo, a través de Chastro. Cerca Montserrat, en sus proximidades también Biagio. Y mueve San Lorenzo, Montserrat que juega, Biagio la encuentra. Pierde ante Letieri, que toma distancia para darle tiro, ojo a Arévalo. Se interpone y le cae a Biagio. Pelota arriba, Orsi despeja. Va a ir a buscar las flores, en el mano a mano con García. Se escapó afuera. Es para San Lorenzo. Regules con la mano. Biagio recibe la marca de Orsi. Pita y marca al árbitro. Tiro libre para San Lorenzo. Raudamente lo sacaron García, tira. Quiere Biagio por el segundo post y aparece Montserrat. Puso meterla en el área, pero no pudo lograrlo. Después García se equivoca. Flores va a picar Padra. Pero García se retracta. Ahora Letieri. Corto con Ferreira la pide. Flores sobre la derecha. El disparo. Regules. Fernando la mandó al tiro de esquina. Pedía ángulo. Los reflejos de Regules, eh. Mandando la pelota al córner. Fortísimo el remate de derecha. Quiere Padra. Dentro del área. Gol. De Huracán. ¿Cuándo no? Padrita. El de la número 10. Sigue ampliando las diferencias para el globo. Que le sigue ganando a San Lorenzo. Sello y firma del número 10. El globo 9. San Lorenzo 3. ¿Quién iba a ser si no él, eh? En este caso como pescador. Ahí adentro del área chica. Solamente tuvo que empujarla. Flores en de Arevalo ahora. García corto para Montserrat. Pepe Chatrún. Zona de remate. Le va a pegar. Totalmente desviado. Flores de primera. No puede el diablo. Ferreira con Padra. La tiene Padrita. Letieri. Atrás. Equivocado de San Lorenzo. Gol. Gol del ciclón. Gol de San Lorenzo. Pepe. José Chatrún. Después del grosero error en defensa. La empujó. Descuenta el ciclón. 9 por 4. Resultado en el clásico. Una picardía de Pepe Chatrún. Muy atento. Muy despierto ahí. Sorprendiendo al defensor de Huracán. Flores probó desde lejos. Le queda Letieri. Va a tirar. Arquero. Regules. Regules con muchísimos reflejos. Ferreira en las alturas con Diaglio. Un punto la manda hacia adelante. Lo hace Correira. Pepe Chatrún. Llega Orsi. De primera. Y al terreno. Su dueño es Regules. Otra vez para el diablo. El árbitro detiene las acciones. Indica tiro libre indirecto. ¿Qué ha sucedido? Va a mostrar una cartulina. La amarilla. Para Garret. Y el tiro libre será para San Lorenzo. Chatrún para darle. Cerca Arevalo como para acompañar. Escudero afuera del área. Y el Pampa Viejo se hace el distraído. Como para pisar el área y encontrar un rebote. Va Pepe. Le va a dar Chatrún. La sacó corta. No se entendieron con Arevalo. Y se viene Padra. La tiene Padrita. Esta vez no prosperó la maniobra personal. Chatrún. Ahora con Escudero. Va ante Orsi en el mano a mano. Un remate que se pierde en las manos de Leo Díaz. Entrega para Padra. Rápido. Ágil. Vertiginoso. De movimientos a brutos. Todos hacia atrás. 7. Si este partido termina así. Huracán se va a estar adjudicando el primer clásico de la historia del showball. ¿Sabés quién ganó el primer clásico en la era del profesionalismo? ¿Quién? San Lorenzo en este caso. 3 a 1. A favor del conjunto azulgrana fue el resultado. En el año 1915. Un 24 de octubre. Chatrún que pelea. Le cae a Montserrat. Quiso extender para Viejo. Y ahora le tiene y le tiene. Y Flores, Flores, Flores. Erró Flores. Se la encontró Regules. Después de un rebote totalmente fortuito. Ahora Chostrup. Va a Garre. Pierde con Padra. La tiene Padra. Punta y le da. Tiró. Rebote. Garre. Gol. De Huracán Emiliano Garrel de la número 3. La tuvo que empujar. 10 por 4 el resultado en el clásico. Ahora sí. Creo que es irremontable este resultado. Y ya hasta ahora el resultado más abultado de la fecha. Se lo perdió el Pampa Viaglio. Quiere Chatrún. La pide Montserrat. Pilean el mano a mano. El diablo que le da a Orsi. Llega para salvar. En la réplica le pega a cualquier parte del juguero. Rolando a cualquier lado. Entonces Leo Díaz tendrá que reponer. Llegó a tocar el techo. El esférico por eso la reposición desde abajo. Ingresó Héctor González en Huracán, ¿no? Sí, señor. El de la 14. Viaglio. Inofortunamente la toca. Por eso será para el globo que gana 10 a 4. Último periodo. Garre para darle tiro. No, desviado. Rebote. Otra vez Garre que aparece. Traba firme y gana el número 3. La espera Padra. También Barijo. Regule. Llega Barijo para pelear. Regodero tiene que ir a buscar. Finalmente González hacia atrás. Se equivoca. No puede Chatrún. Surge Montserrat. Extiende para Chatrún. Buena pared. La pide Pampa Viaglio. También llega para marcar Padra. Completo el número 10. Juega con González. Pierde con Viaglio. Desprolijo. Se la lleva con el taco Padra. Juego de primera la rojero. Fuera de su casa. Igualmente lucha para quedársela. Ejecutan con velocidad el tiro libre. La gran revancha de los hinchas de Huracán en el showball. Estos últimos tiempos favorables a San Lorenzo. En el profesionalismo. Los hinchas de Huracán deben estar muy contentos con esta especie de revancha. Y con este resultado a su favor. La pelea Viaglio. Quiere Díaz. Desde el piso la pelea del Pampa. Montserrat. Con el arco hacia un Mercedes. Cuando Morquio entra gritando como un gran capitán. Cocosili debe estar contento con este resultado. Nuestro amigo Diego Moranzoni debe estar festejando esta goleada ya este punto. Una decena de goles para Huracán. La tiene Padra. Cerca González. Pasa Orsi para afuera. Va para él. Apunta y tira. Centro para Barijo. Se lo perdió Barijo. Igualmente la tiene Antonio. Punta y la marcación de Montserrat. Saca para González. Profundiza para Orsi. Apunta y tira. No puede con Ribadero. Decae a Padra. Que a veces también se equivoca. Tendrá que salir con sus manos Fernando Regules. Morquio. El empujoncito y después las manos hacia arriba. Hizo una de las suyas. Y el tiro libre que será para el ciclón. Se ríe. Se ríe Morquio. No le gustó nada al Pampa. Con ironía lo miró a Pampa. Como no entendiendo. El enojo de Vigallo. Chatruc. Para llenarse el botín derecho de pelota. Barijo. González y Morquio. Son los tres que están en la barrera. ¡Va Regules! Desviado. Galeto aparece. Chatruc surge. Para acompañarlo. Pasó Pepe. Que le da de zurda. Tiró. Rebote que después no pudo ir a buscar. González la tira a cualquier parte. Barijo no llega. Y entonces Regules hacia adelante. Controla Chatruc. Montserrat. Cruzado. Demasiado ancho. Quiere Pepe. Juega la personal. No puede ante Morquio. Solvencia absoluta. Para Sebastián Morquio que jugó ahora con Barijo. Ante Ribadero. Quiere Montserrat también pero no puede. Orsi. Padra. La tiene Padra. Orsi. Va a recibir Padra. La espera Barijo. Primero escudero. Surge Roli. El Pepe. Gol de San Lorenzo. Chatruc. La encontró. Chatruc para darle con derecha. Mandó bajo el manto de hilos blancos Pepe. Descuenta para San Lorenzo que está 5 de distancia. 10. Los goles de Huracán. El goleador del equipo. Chatruc, ¿no? Montserrat. La tiene el Pepe. Gira y le da. Pero no pudo. Con Orsi. Ahora escudero. Tenomarcación de González que se apoyó y cometió infracción. Juega Chatruc. El diablo que le va a pegar. Abre para Ribadero. Le da. Tiró. Diego Díaz. Golfe de cabeza. Y la mandó. Por encima del tejido. En función de las interpretaciones podríamos haber imaginado que era penal. Por cómo la despejó el arquero. Quedó a criterio del árbitro ahí, ¿no? El tiro de esquina que se ejecutará. ¡Llega Chatruc! ¡Bol! El de San Lorenzo. Pepe. Rompe Pepe. Una vez más convirtió el número 11 Chatruc a corta distancia. Lo ganó Huracán 10 a 6, Maxi. Y si encontramos en Padra a la figura de Huracán, encontramos en Pepe Chatruc la figura de San Lorenzo. Con sus goles y con su despliegue, ¿no? No para de correr el Pepe. Se equivocó Chatruc. Aparece Morquio. Derribando cuanto rival se le cruza. Ahora el diablo Montserrat. No puede Orsi. Siempre el diablo. Cae después de la firme marca de Ferreira. Traba firme Orsi. No se perdonan absolutamente nada. Nos regalan un centímetro. ¡Chatruc! De volea y de primera. Sorprendiendo a propios y extraños. Penal. Sí, señor. La tiraron deliberadamente afuera. Apremiados por la situación. Es que eso en el fútbol once no se cobra. Aunque le parece que vendría bien. Hay penal para San Lorenzo. Le va a pegar Rolando Escudero. Barroli. Míra hacia el banco como buscando complicidad. Leo Díaz. Parece regalarle uno de los postes. Al diestro, número tres. Quiere achicar distancias del ciclón. La pierde por 10 a 6. A escasos minutos del cierre del partido. Escudero. Afuera. No pudo Chatruc. Y lo replica para el globo, compadra. La tiene Padra. No pudo darle con la zurda. Otra vez Escudero. Entrega para Chatruc. Corto puede recibir Ribadero. Pero Padra primero la tocó con la mano. Por eso el tiro libre para San Lorenzo. Que parece apurarse cuando ya los relojes apremian en demasía. Una lástima. Segundo penal marrado. Está parado el reloj. ¿Qué pasa? Se paró el reloj. Se paró el reloj. Chatruc. Y el reloj que se había detenido. En este momento, Maxi, 10 minutos. A dos nada más del cierre del último cuarto. Acá, se había trabado nueve. Ahora ya está. Un problema técnico con el reloj, ¿no? Que se había trabado nueve. Que no había mostrado el avance en sus números a través de las pantallas. Y que de un momento a otro marcó 10 minutos en los 6 segundos. Por eso la confusión de los dos. Uno porque quiere sostener el resultado y otro, por supuesto, porque quiere al menos aproximarse Huracán y San Lorenzo respectivamente. Te decía, qué pena los dos penales cerrados por San Lorenzo, ¿no? Mirá cómo se achicaría la diferencia. Más allá que en el juego la diferencia estuvo a favor de Huracán. Fernando Regules desde su área. Se encuentra con Barijo. Galeto tan bien que llegaba. La reposición será para Huracán. Padra para recepcionar. Juega rápido con Barijo. También la quiere Padra nuevamente. Bien Galeto. Para robar en favor de San Lorenzo. Ahora Ribadero. Encuentra a Chastrup. Si se perfila, le da. Le queda para la zurda. Para Pepe. Ahora para la derecha. Quiere Galeto. Morquio. Despeja igualmente. Le cae a Montserrat. Montserrat sobre la derecha. Siempre Morquio en la marca. Firme. No ha pasado nada, dice el árbitro. Por eso Díaz. Es el que sale por bajo. Y para Padra. Siempre en primera instancia la maniobra personal del número 10. Traba Orsi. Y ahora Padra. El difícil Padra. El complicado de marcar Padra que se queda mirando a lo escudero. Como diciendo absolutamente todo con la mirada. Le dijo, te bancamos tres cuartos, casi todo el partido. Un minuto antes de terminar el partido. No te la vamos a perdonar. Ferreira, el de la número 7. Mostra signos de darle desde ahí. ¡Ferreira! Regules. Galeto. Y ahora Montserrat. Corto con Galeto. La pide Ribadero sobre la derecha. Corta también la busca Chastrup. Pero antes, la infracción de Galeto. Padra afuera. Delgado adentro. El cambio en Huracán. Otro más. Con Seiro, el de la número 6. Reemplaza al que viste la 4. Leonardo Orsi. Y Ferreira le va a dar desde ahí. Ferreira juega por bajo finalmente para Barijo. Sale Escudero. Afuera de la cancha. 10 goles para Huracán. 6 goles para San Lorenzo. El clásico de barrio. El clásico porteño que viaja hacia Parque Patricios. No puede Barijo. Parece Ribadero. La fue a buscar con vehemencia. Antonio Barijo. Cuando el árbitro del partido dice que esta historia ha culminado. Que ha finalizado el partido entre San Lorenzo y Huracán. Victoria para el Globo. 10 para el conjunto de Parque Patricios. Solo 6 para el ciclón de Boedo. Es momento, Juan, de escuchar la voz de los protagonistas desde el campo de juego. Ahí vemos al Chipi Barijo. Al Diablo Monserrat. La palabra del Diablo Monserrat. Diablo, comenzó el torneo Showball. Un lindo marco. ¿Qué sensaciones te dejó este partido? Bien. La verdad. Contento de volver a jugar. Encontrar los excompañeros que teníamos antes. Lamentablemente no estábamos compitiendo en esta cancha. Y es muy difícil, ¿no? Te cansás bastante. Te ahogás demasiado. Pero lo importante es de haber seguido compartecido. Chipi, ¿qué sensación te deja de esto del Showball? Para nosotros es una alegría enorme. Venimos los chicos. Estamos programando este partido. Y la verdad que estamos muy contentos. La verdad que para nosotros es un partido muy importante para los chicos. Venimos con muchas ganas. Y para nosotros es un clásico muy importante. Vamos a un corte. Nos reencontramos en unos minutitos. Vamos a un corte. 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 Vamos a un corte.